El presidente de la Liga Santanderiana de Canotaje, Humberto Vargas León, ha destacado el proceso de preparación de los jóvenes deportistas en esta disciplina que cumple ya dos meses en lo que va corrido del año 2024. Acabamos de terminar nuestro primer campeonato preparatorio para el selectivo a la selección Colombia que se realizará en junio. Llevamos dos meses largos trabajando. El directivo del canotaje departamental resaltó el propósito de la Liga de tener una excelente preparación con miras a los Juegos Juveniles Nacionales previstos para este año. Nuestra prioridad este año va a ser los Juegos Nacionales Juveniles, los primeros que hacen en Colombia y gran parte de estos jóvenes van a estar haciendo una gran representación por Santander. La invitación a que vengan, a que conozcan el canotaje, a que lo gocen y por supuesto aquí está la reserva y el futuro del deporte del canotaje en Colombia. Los más entusiastas por supuesto son los jóvenes deportistas que manifiestan la importancia de esta disciplina y su dedicación total a la misma. Mi meta este año es lograr ocupar un puesto en el podio en los Juegos Nacionales de la Juventud. Nos invita a todas las mujeres a participar en este bello deporte de canotaje. Y les vengo a invitar a que vengan a practicar este hermoso deporte que nos ayuda en muchos ámbitos y la ciénaga es muy amplia, muy hermosa para practicar todo. Vale decir que la apuesta máxima en largo plazo es llevar deportistas del canotaje a competencias olímpicas, en una liga cuyo grueso de sus competidores son naturales de Barranca Bermeja.